Reporto Nero Una patrulla en la carretera para un deportivo a alta velocidad Y ese señor esos lentes carrera porque la cara le quiero mirar Ponga sus manos donde pueda verlas y un cuestionario empezó el federal Sabes que es delito andar burlándole yo sabía que es delito el andar alegre Porque andas tan solo en la madrugada yo nunca ando solo y yo me acompaña Pareces un cholo con tanto tatuaje no sabía que mis rayas tenían que gustarle ¿A qué te dedicas? Dime muchacho Eso es cosa mía, soy un empresario Ya informe de esto, ahí viene el apoyo Llama a los refuerzos y no puedes solo Te crees muy bravo, saliste respondor ¿A poco muy bravo? Pues a poco no Y este es el del, los lentes carrera Y que le tono el revólver Cannabis De donde eres aún no me has dicho Te daré una pista pero ponte vivo No juegues conmigo, no tengo paciencia Soy de un pueblito de Zacatecas Te daré otra pista pa' que estés tranquilo Bajo unas colinas de estadio frío ¿Pa' quién son las flores que traes en tu carro? Son pa' mi padre, voy al campo santo Si eres un ángel, hazme un milagro No soy un ángel, soy el mismo diablo Dame tus datos y nombre real Además de ser ángel, me dicen billar El federal en caliente le dio la mano Y un ángel sonriente le dio un regalo Disculpe señor, no puedo aceptarlo Este es mi sueldo por todo un año No quiero deuda, no me debes nada Dale a tu familia un buen fin de semana Disculpe las preguntas pero es mi trabajo Hace toda disculpa, para eso estamos Aquel deportivo se fue como flecha Y se hizo pequeño por la carretera Llegó otra patrulla y pregunto quién era Y el federal dijo Era el de los lentes carrera